En la ciudad de Nueva York, miles de manifestantes se reunieron frente al edificio Trump Tower para protestar contra el presidente electo. Luego marcharon por la sexta avenida, antes de regresar a cantar fuera de la residencia del presidente electo en Manhattan. Este es el quinto día de protestas desde que Trump venció a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los manifestantes están molestos por las políticas de Trump en materia de inmigración, medio ambiente, derechos de la comunidad, LGBT y otras cuestiones. Las mismas protestas se llevaron a cabo en varias ciudades grandes, incluyendo Los Ángeles, Filadelfia, Oakland y San Francisco. Con información de la Oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Gracias. 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 Gracias.